Señor es mi pastor, nada a mí me faltará En sus verdes pastos me hace descansar De sus aguas me dará, mi alma Él restaurará Por senderos de justicia me guiará Por amor de su nombre Jamás me dejarás en tu fidelidad Jesús, confiado está mi corazón De ti dependeré Tu voz escucharé Jesús, te seguiré Mi buen pastor El Señor es mi pastor No hay razón para el temor Pues subárame en aliento y protección Si en el valle de aflicción Me rodea la opresión Él conmigo está y bendecido soy Por amor de su nombre Jamás me dejarás en tu fidelidad Jesús, confiado está mi corazón De ti dependeré Tu voz escucharé Jesús, te seguiré Mi buen pastor Misericordia y bien me seguirán Tu plenitud me saciará En tu morada por la eternidad Misericordia y bien me seguirán Tu plenitud me saciará En tu morada por la eternidad Misericordia y bien me seguirán Tu plenitud me saciará En tu morada por la eternidad Jamás me dejarás En tu fidelidad, Jesús Confiado está mi corazón De ti dependeré Tu voz escucharé Jesús, te seguiré Mi buen pastor Mi buen pastor Mi buen pastor Misericordia y bien me seguirán 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 Misericordia y bien me seguirán